Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a mostrar cómo podemos crear un acceso directo para llegar directamente al panel de control de Windows. Lo único que tenemos que hacer es un clic derecho en cualquier espacio en blanco de nuestro escritorio, nos vamos a nuevo, nos vamos a acceso directo y aquí lo que vamos a hacer es copiar el comando este que te dejaré en la descripción del vídeo. Le vamos a dar siguiente y cuando entramos aquí en este paso nos está pidiendo un nombre. Vamos a ponerle un nombre identificativo, en mi caso lo voy a poner panel de control, eres libre de elegir completamente el nombre que puedes poner aquí, lo que no puede cambiar es el paso anterior y vamos a darle en finalizar. Una vez que estamos aquí vamos a hacer un doble clic y esto nos llevará directamente al panel de control de Windows. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!